La Casa de Dios es mi lugar de descanso. Es donde yo llego y todo aquel con el que me encuentro es hermano. En la Casa de Dios nunca estás solo. Acompañas y te sientes acompañado. En la Casa de Dios soy el protagonista de mi vida. En la Casa de Dios descubro la alegría de vivir. No importan las diferencias. Me siento con muchísima paz y muy amada por Dios. En la Casa de Dios nada puede hacerte daño. En esta casa puedo conocer a Dios.